¿Qué? ¡Vá, mira, va, mira! ¿Por qué? ¡Ah, para no me decir! ¡Ey, ajo, es con! ¿Por qué, por ahí, darte el cabrón? ¡Júbete, júbete! ¡Vá, arriba, arriba! ¡Vá, allá, allá! ¡Vá, arriba, arriba! ¡Vá, allá, 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 allá! ¡Vá, allá, allá! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Amin, se se está few no te agradezco Se pueda dar un poco ¿Cómo se? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me dejen Aquí basta, aquí basta por acá, por acá, por acá ah... ¡Suscríbete al canal!